Aquí me dice que si quiero guardar la contraseña para iniciar sesión más tarde, le voy a dar que sí, ya que no quiero que se me vuelva a olvidar. Y como pueden ver chicos, pues ya tenemos acceso nuevamente. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. En esta ocasión vamos a estar viendo cómo podemos recuperar una cuenta de Facebook si hemos perdido la contraseña o no la recordamos. Quédate conmigo. ¿Qué tal chicos? Estamos a punto de terminar la edición de este video y recordamos que estamos todavía con el sorteo en donde ya no nos quedan iPhones Pro, pero tenemos dos iPhones normales. Tenemos uno mini y uno normal y bueno, lo único que tienes que hacer es comentar algo positivo, compartirlo y suscribirte. Así de sencillo vas a estar participando por estos dos iPhones. Mucha suerte. Ok chicos, este método va a funcionar únicamente para dispositivos Android, ya que vamos a utilizar una aplicación modificada que nos va a permitir poder recuperar dicha cuenta. El primer paso, pues bueno, es buscar una plataforma en donde descargar esta aplicación. Para ello, pues vamos a utilizar nuestro navegador preferido. En este caso yo voy a estar utilizando el de Google Chrome y voy a buscar directamente en Google la plataforma que se llama MopDelay. Como puedes ver, aquí la tengo en pantalla. Se llama MopDelay.net. La que tenemos que abrir es la que aparece con ese ícono azul. Vamos a dar clic sobre la misma y aquí vamos a escribir en su buscador las palabras de Facebook. Vale, vamos a escribir Facebook, las vamos a buscar y como puedes ver aquí me aparecen varias entradas. La de cómo rastrear un Facebook y la que a mí me importa es la de cómo recuperar una contraseña de Facebook. Y bueno, vamos a abrirle la que tiene ese logo o esa imagen y vamos a ver todos los métodos que tienen actualmente. Sin embargo, la que a mí me va a importar es la de la App Recovery. Aquí me muestra un poco cómo vamos a hacerlo desde una aplicación. Y bueno, vamos a irnos al enlace de descarga. En este caso yo la voy a descargar por Mediafire y me tiene que aparecer esta aplicación Recorey Facebook. Es la versión 3, la 1.28. Y vamos a dar clic en descargar y como puedes ver me aparece esta advertencia. Me dice que es posible que el archivo sea dañino. Esto aparece ya que todas las aplicaciones que están fuera de la Google Play nos tiene que marcar esta advertencia por seguridad ya que no ha sido verificada por Google. Sin embargo, esténse tranquilos ya que yo la revisé con virus total y no arrojó ningún resultado negativo. Vamos a dar clic en descargar de todos modos. Y como puedes ver en la parte de arriba me aparece que se está descargando el archivo. Vamos a esperar a que se descargue y una vez que ya se haya descargado simplemente lo vamos a abrir. Como puedes ver me aparece el logo de Facebook en negro y me dice Recorey Facebook y vamos a instalar esta aplicación. Si a ti al dar clic en instalar te aparece que no tienes habilitado la instalación de orígenes desconocidos, simplemente configurarlo para que puedas instalar desde tu navegador. Vamos a dar clic en abrir una vez que ya se nos haya instalado. Vamos a esperar a que nos cargue. Esta pantalla en blanco como puedes ver es directamente la interfaz de Meta. Como puedes ver estoy aquí en la aplicación de Meta. Y bueno, lo importante en cualquier parte que estemos directamente de la que nos abra la aplicación, ya que esta cambia constantemente, nos vamos a ir hasta abajo. Y como puedes ver me aparecen unos enlaces. Recordemos que estoy en la parte principal de la aplicación y me tendré que ir hasta la parte inferior en donde me va a aparecer estos enlaces. Voy a dar clic en el que dice Support y me voy a ir en donde dice Facebook Health Center. Muy importante me tengo que ir a este Facebook Health Center y me va a llevar al servicio de ayuda de Facebook. Una vez que ya esté aquí, simplemente voy a dar clic en donde dice Inicio de Sesión y Contraseña y nuevamente en Inicio en tu cuenta. Vale, aquí vamos a dar clic en donde dice Inicio de Sesión en tu cuenta y nos va a llevar a este enlace de M.Facebook. Vamos a dar clic sobre este y una vez que yo esté aquí, voy a tener que ingresar nada más mi nombre de usuario, mi celular o mi correo electrónico con el que yo inicio sesión normalmente. En este caso chicos, yo voy a iniciar sesión con el perfil que les mostré al inicio, que el nombre de usuario que ella utiliza es el de Lisa Lee. Si no recordamos este nombre de usuario, le podemos pedir a algún amigo que nos pase el que aparece justo en nuestro perfil o el correo que nosotros introducimos. Ok, una vez que estemos aquí, simplemente nos vamos a ir a la parte inferior en donde nos va a aparecer este pequeño, muy minúsculo palabra que dice Información. Justo aquí tenemos que dar clic en el que dice Información, este pequeño. Vamos a dar clic en este, que es bastante complicado y nos va a mandar a esta página, como puedes ver. Me aparece esta página en donde me dice que instale una app de los patrocinadores para continuar. Recordemos que el desarrollador de esta aplicación monetiza de alguna forma y es en este caso como lo hace. Es totalmente gratis, sin embargo tenemos que instalar cualquier aplicación que nos muestre en pantalla. Cada aplicación tiene una instrucción en específico. Por ejemplo, la de Alibaba me dice que la instale y la corra por 30 segundos. Más abajo nos encontramos con la de Family Island que me dice que la descargue y complete el nivel 10. Si nos vamos más abajo nos aparece la de Bass Super y en este caso me dice que descargue e instale la aplicación y también la corra por 30 segundos. En este caso yo voy a instalar el juego de Family Island ya que me gustan los videojuegos. Y bueno, aquí como puedes ver me aparece directamente la Google Play porque es una aplicación totalmente segura. Aquí sí ya no me va a arrojar ningún tipo de advertencia. Simplemente voy a dar clic en instalar y vamos a dejar que se instale y vamos a completar el nivel 10 justo como decían las instrucciones. Entonces en un momento nos vemos. Bueno chicos, ya completamos el nivel 10 del juego y la aplicación se nos reinició. Al abrirla, como podemos ver aquí ya me dice pues directamente el inicio de sesión. Aquí me dice que si quiero guardar la contraseña para iniciar sesión más tarde. Le voy a dar que sí ya que no quiero que se me vuelva a olvidar. Y como pueden ver chicos pues ya tenemos acceso nuevamente al Facebook. Aquí lo que nos conviene pues es directamente cambiar la contraseña a una contraseña que nosotros recordemos. Y bueno chicos, sin más los dejo con este video. Espero que les haya servido. Si es así, regálanos un like. Comenta este video para cualquier duda que tú tengas. Y suscríbete a este canal para más contenido similar. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!